Será el diálogo presidencial que impulsa a diario el comercio. Los grandes temas a abordar por los candidatos están siendo evaluados. Lo que se busca es que los presidenciales puedan responder las grandes inquietudes que tiene el país en torno a su futuro. Se ultiman los detalles de lo que será el diálogo presidencial con miras a la elección del próximo 19 de febrero. Estamos trabajando en lo que es ya la adecuación logística para que aquí en las instalaciones del comercio se pueda dar todas las facilidades y que los candidatos, los ocho candidatos que hasta el momento han confirmado su presencia en este diálogo, se sientan cómodos. Ellos podrán estar con un equipo de campaña reducido, no habrá barras como hubo en otros espacios, sino que más bien tendremos a sus equipos, como decía, y algunos invitados especiales, principalmente analistas diplomáticos que nos ayudarán también a nosotros para que podamos hacer una lectura luego de lo que pase con el diálogo. Se evalúan los grandes temas que serán abordados en el diálogo. Se busca abarcar las mayores problemáticas que vive el país para conocer en detalle las propuestas de los candidatos. Sobre todo cuando desde hace 10 años no han hablado conjuntamente todos los candidatos presidenciales. Sería la primera vez en una década que ocurre algo de esto. Queremos garantizar que efectivamente este espacio sea para dar propuestas, para generar información. Este es un gran esfuerzo periodístico que busca entregar a la ciudadanía mayores elementos para que puedan ejercer un voto informado. Bueno, esa es la clave, ¿no? Que la gente pueda sacar una opinión personal, bien informada, consciente para el día de la elección presidencial, decidir bien, conforme a su conciencia, pero también a las preferencias políticas y electorales. Y es importante que en este espacio los candidatos puedan tener el tiempo suficiente para darle a sus posibles electores respuestas claras. Dando sus ideas, ojalá en el marco del mayor respeto posible, porque eso es clave en la democracia, respetar las ideas de los demás, pero es poner las suyas propias con franqueza, directamente, sin demagogia, y sobre todo para decirle al país cómo lograr lo que quieren hacer. Este próximo martes 31 de enero, los equipos de campaña de cada uno de los candidatos mantendrán una reunión para los sorteos respectivos, tanto del lugar donde se colocarán los candidatos, así como el turno de intervención. Para comunicarles este tema reglamentario, este tema también de participación, que es muy importante, cómo será el mecanismo de intervención de cada uno de ellos, habrá un sorteo para prácticamente todas las intervenciones. El diálogo se realizará este 5 de febrero a partir de las 20 horas y será transmitido por Televisentro, Radio Quito, Radio Platinum y toda la plataforma tecnológica de Diario El Comercio. Informo Javier Gallo.